¡Aplausos! ¡Aplausos! La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la caramilla dejada al sol Mi padre fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Por emoción y por la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sol La biografía de mi barrio que voy a vivir Hasta la volación que tiene todo no me fui La esquina, el almacén, el primerillo Lo reconozco, son algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto para mirar Volviendo a las milíeces de la luz Teniendo siempre el corazón mirando al sol Mi barrio fue mi barrio La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la caramilla dejada al sol Mi barrio fue mi barrio Mi barrio fue mi gente que no está Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sol Pero ¿cómo están? ¿Están ahí? ¡Sí! ¡Eso! Bueno, es una noche especial Una noche de sueños de tango